Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Rodríguez, soy de la ciudad de Charata, productor agropecuario. Estamos hoy acá por la charla de Carinata, ¿no es cierto? Porque me interesa, porque yo sembré Carinata este año, pensando en una nueva alternativa que me fue propuesta por la gente de Agroinsumo Don Ampelio y su equipo como una nueva alternativa y la gente de Nucid. Así que bueno, como hablábamos en la charla, la agricultura es un desafío constante. Me pareció que este era otro desafío, ¿no es cierto? Ver y probar algo nuevo. Así que bueno, implementamos la Carinata. Hasta acá, dentro de lo climáticamente que no fue lo mejor, el cultivo se está desarrollando bien. Así que bueno, esperemos a que esto nos sirva, obviamente en lo económico y en la parte agronómica, ¿no es cierto? En cuanto a que es una alternativa más frente al trigo, que a veces podemos o no podemos realizarlo por cuestiones de humedad. Y en cuanto a un cultivo que ya dejó de ser un cultivo de servicio, que es un cultivo de renta, pero que a la vez vemos que tiene muy buenas características en cuanto a raíces, a competencia con maleza, que vemos que nos va a entregar el lote limpio. Así que bueno, por ese lado lo veo interesante.